¡Gorda! ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo está, ricura, traficada? También como tú, pero acá estoy, baby. ¿Verdad que usted está haciendo milagros? Siempre, siempre, constantemente. Sí, constantemente, ahora en Estados Unidos. Bendígame esta. Bendígame esta, si me bendiste esta primero. No, está acabando la boba. No, 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 es que aquí tengo la mía. Ay, tan boba, no le voy a la mensaje a la mía. Ay, se me perdió que se me hizo. ¿Pero si está haciendo milagros? Defíneme milagros. ¿Qué quiere que le cuente? Pues, por ejemplo, ¿usted tasa el sueldo de actriz? Porque eso es un milagro, tasar ese sueldo. Ay, Dios mío, bendito. Lo mezclo con el de niñera y ahí me da. ¿Estás niñera? Fui niñera, gracias. Fui niñera. Es una etapa de mi vida. Por acá en Estados Unidos. Niñera en inglés. Quiero empezar por allá, por su tierra, por Medellín. ¿Usted fue la que creció entre balazos? Como toda esa gente que entrevisto yo aquí, ¿o usted quiere ser tranquila? No, mi papá era taxista. Entonces, mi papá sí vivió esa vuelta full. Nunca le pasó nada. ¿Pero cómo sigue full? Lo atracaron. Porque le tocó transportar a gente que luego se dio cuenta que iba para algo de Pablo Escobar. Como que llegaba a la casa y nos decía, vi al que atracaron a fulanito, vi a un muerto en la calle. Ay, qué pena. Escuchamos las historias. Siempre crecimos en un barrio igual. O sea, en muchos barrios. Yo viví en muchas casas. Como en 18 casas en Medellín. Esto era... ¿Por qué lo te echaban por no pagar el arriendito? No, porque era... Vamos a vender la casa. De, no, ya se convenció el contrato. No, vamos a hacer un edificio. Y siempre vivimos en arriendo. Siempre, toda la vida vivimos en arriendo. Entonces, eso era una trasteadera muy brava. Pero, con mi papá sí nos mantenía alertados de... Ey, él en el taxi nos recogía, nos llevaba porque le daba mucho susto que algo nos pasara. Pero yo nunca vi nada. Ojo, el primer robo a mano armada que vi, lo vi en Bogotá. Cuando ya me había mudado. Ay, pero allá no vio nada. O sea, ¿usted quiere ser tranquila en medio de todo? En medio de todo, sí. Yo fui scout. O sea, un ambiente sano. Un ambiente sano, diva. Sí, sano. Yo también fui scout, mi amor. Pero yo me metí a esa vaina para mejorarme a todos esos muchachos. Ay, qué rico. Siempre lista. Yo siempre lista. ¿Usted no era de esas morronquitas? Yo no. Ay, yo no. Pero debo confesar que los primeros amigos hombres que tuve fueron en los scout. Porque yo antes estaba en colegio de niñas, de monjas, la virgen y todo. Pero, ¿qué tal hombre? ¿Qué tal macho? Pues, habían, habían, habían. ¿Qué? Ojo que el primer amor fue en los scout. Oh, my God. ¿Y cómo era gorda? ¿Cómo fue eso? No, me salió con el cuento de que, de que él tenía una novia, que estaba en otro grupo de los scout, gracias. Y que, pero que él también me quería a mí porque él podía amar a dos personas al tiempo, hágame el favor. Un visionario con esto del poliamor. El palabra tenía clara, mi amor. Y yo de 15 años así, como una idiota, yo lloraba a mis ojos. O sea, ¿tu primer amor fue a los 15 años? No, mi amor. A los 15 años. Mi primer beso fue a los 15 años. Es que también estoy no quedado. Usted, vea. Ay, la cotiza. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La cotiza con dorado. Con dorado. ¿Qué grilla? ¿Qué es esa grillez? Ay, no. Esto ha visto, esto ha visto varias ciudades. Estos mapasicos han visto varias ciudades. Cuidadito. Sí, estaba con el que te diste ahí por el cobre, la gas. Cuidadito. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Entonces usted, el hombre le endulce el oído, pero le dijo, usted es la otra, básicamente. Básicamente yo era la otra y cuando yo me di cuenta yo lloré y luego él me dijo, pero no, yo las puedo querer a los dos. Y yo dije, yo creo que esto no está bien. Algo entró y me dijo, esto no está bien. Dos años duré enamorada de ese berraco. Pero le dio algo, le soltó algo. Nada. O sea, usted es bobada ahí. Un besito aquí, un besito allá. Un saludo para mi mamá que está aquí conectada. Ay, Gorda, chao. Esto es tema. Gorda, chao, esto se calentó. Vea, ya estoy sudando. Gorda, tú lees a mí lo que parece. Toda la niña. Ella está actuando, ella está actuando. Ay, mamá, es una actuación. Eso no se concretó. Eso no se concretó. O donde se hubiera concretado, yo estaría aquí dándome latigazos de la madre Laura. Ay, no. Todo pasa por algo. Pero ¿y cómo terminó eso? ¿Usted le dijo chao o él le dijo chao? Él me dijo, es que, porque yo le dije, oye, ya terminaste con tu novia, intentemos algo. Ay, no. De verdad, idiota. Usted está esperando. Ay, no. Yo así, yo agarrada en un, así, el sueño. El tronco. Me dice, ojo, que yo quiero que todos tomen nota de lo que este tipo me dijo. Me dijo, mira, yo creo que no deberíamos estar juntos porque todo lo que empieza, termina. Que se estalla en las redes sociales. Un filósofo, él. Ay, no, me encanta. La manera de va a ir. Ay, qué gracia. No le hagan casa al que le diga eso, al que le diga eso. Y entonces usted, después de ese trauma, ¿cuándo fue que se enamoró por primera vez de verdad? Porque esto fue un caprichito ahí. Salí con el clavo que saca otro clavo. Ay, no. Y yo dije, otro scout. Y yo dije, listo, tres meses, que duremos tres meses máximo. Tres años después. Seguía yo de noviaje muchachito. No, es que de verdad. Pero esos noviajes, ¿cómo fueron? Ay, muy sanos, muy sanos, la verdad. ¿Usted no fue loquita? Poca malicia, no. Yo siempre quería y yo tenía amigas bandidas y yo decía, yo quiero. Yo quiero pecar. No me dio, no me dio, no me dio. ¿Por qué? Y yo quise, de verdad. Yo no sé, porque es que mis papás llevan 38 años juntos. Entonces cuando uno crece en un hogar donde todo esto es amor y todo el mundo se quiere y eso es por siempre. Pero si se quieren o se aguantan, que esa es otra cosa. No, se adoran. Se adoran estos berracos, se adoran. Yo los veo, van de la mano, comen helado juntos, así, cuando se podía salir a las calles. Claro, en esa época. Y estos manes están ahorita en este momento juntos en su casa y pues mira qué, ¿no? O sea, ellos están allá que no se han matado, siguen juntos, felices, se quieren, todo. Gorda, voy a volver un poquito del tiempo. A caliente. Precisamente, porque vea, esto es usted. Gorda, yo la veía y yo la veía y no la reconocía. Yo decía, ¿eso qué es? Ella parece como un niño ahí, como todo ese pelucrado. Pero ojo, ojo que la pinzita despista. Ojo que la pinzita dice como, ¡eh, niña, 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 niña! Ella, ella, niña, niña, niña. Y aquí ya como vea, aquí ya dominando el escenario. Presentadora de noticias, presentadora. Fueron mis primeros, mis primeros pasos, mis primeros pinos en la actuación. Ay, siempre sobreactuada. Eso fue una primera comunión, entonces, de un primito a otro primito, seguro, yo creo. Pero si había micrófono de verdad o estaba ahí haciendo la fallaza. Yo creo que era de esos que... ¿Usted qué le diría a Zapeladita que está ahí, véala, dando trapo? Ay, no. Yo le diría que... Uy, que es que... Que todo eso que sueña, sí se va a poder cumplir. Cuando uno es niño, uno debería tener... Uno debería creer un poquito más en uno. Yo era muy pímida. A mí me da mucho miedo todo y yo lloraba por todo. Todavía lloro mucho, pero lloraba mucho por todo. Pero era como con una pena, como con una cosa. Y la actuación fue lo que me ayudó como a vencer esa pena, digamos. Pero, ay, yo le diría a esa niñita, como vaya, consiga amiguitos, vaya. Yo aprendí a montar bicicleta a los 15 años. Monté una vez y luego a los 27 aprendí a montar bicicleta. De verdad, verdad, todavía no sé muy bien montar bicicleta. Pero eso creo que te puede hablar mucho de lo miedosa que era. O sea, era como súper, digamos, como muy asustada. ¿Y cuándo fue que se metió ese palito en el rabo y dijo, me voy para Bogotá a luchar? A los 18, 19 recién cumplidos, porque mi primera película, mi primer cast, mi primera película, mi primer toque, fue en Bogotá. Usted quedó de buenas. Sí. Yo ahora veo para atrás y digo, uf, yo qué miedo a imaginar. ¿Pero llegó a dónde? ¿A una pensioncita? ¿A la casa de una tía? Yo llegué en la casa, yo me fui con un novio en esa época. Nos fuimos juntos a ver a Bogotá. Pero además loca, pues loca que yo dije, uf, me voy. Casada. Pero yo, siquiera no, legalmente siquiera no. Pero eso estaba, eso estaba allá para allá. Y me fui para Bogotá persiguiendo el sueño de ser actriz. O sea, creo que tuve la gran fortuna de tener a alguien como que en ese momento dijo, vámonos juntos, luchemos por tu sueño, yo lucho por el mío, ta, ta, ta. Y en Bogotá estuvimos, en la casa de unos primos de él vivimos una semana y luego ya nos quedamos. Arrimada, pero así cambuche, al lado de un escritorio por allá. Pero fue lindo, fue lindo, fue lindo. Para usted, pero para sus primos no tanto, mi amor. Para los primos del ex no tanto tampoco. Un saludo, un saludo. ¿Por qué lo tiendo así como tan tóxico? ¿Era como así dificilito? Ay, cuénteme. Difícil usted. ¿Por qué? Difícil, ay, no, 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 muchacho, muchacho como, 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 como que le gustaba tomar harto y como cositas. Así que uno dice. ¿Droguito? No, mira que eso no. Borrachito, sí. Borrachito, un poquito, sí. Y pasadito, un poquito, sí, como. ¿Pero qué hacía borracho? ¿Le pegaba o le ponía los cachos? No, 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 no sé de los cachos, nunca supe. No, mi amor, estoy muy en la mirada. Si era de esos, si era de esos que le, que, que feo que le gritan a uno si están tomados, que, que se ponen, sabe, que como que se empiezan a armar videos solos por el trago. Por favor, amigos, que no, que no toman, dejen, nos, y sigan así sin tomar, y si toman, cuídense, de verdad que es que mi papá además lleva casi 40 años en Alcohólicos Anónimos. Entonces, yo también he visto, he visto como una persona, ese man, ese man tomaba mucho de chiquito, y ya 40 años casi en el programa, es, es de verdad como, me le quité el sombrero, pero yo también crecí con este concepto de. Pero que es que los Anónimos, es que los Anónimos, dice, hola, yo soy, no sé quién citó, yo tomo trago. Yo soy, yo soy fulanito, y soy un alcohólico, yo he ido a esas reuniones toda mi vida, porque he acompañado a mi papá también, y es increíble, porque es que cuando yo, cuando yo le digo a la gente, toca creer en los sueños, toca luchar por lo que uno quiere, toca seguir firme, ta, 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 es porque yo también he visto la lucha de toda esta gente que ha querido dejar una enfermedad como el alcoholismo a un lado, entonces, pero lo que me ha pasado es que antes salía con chicos que les gustaba el trago. O sea, usted estaba como repitiendo el patrón, como consigue, como su papá. ¿Sabes qué pasa? Este, lo que pasaba, de esto yo nunca he hablado tan abiertamente, estoy feliz. Ya me acalore, cuidado, me acalore. Eso, quítese, te vas a mierda. Eso te ator, aquí es verano, cuidado. Lo que pasaba era que es ese síndrome de que uno, uno está como rehabilitando gamins, claro, sí. Que uno dice, ay, conmigo va a cambiar, conmigo va a hacer una nota, conmigo, ah, muchachitas, muchachitas que están viendo esto, no, la gente no cambia, sí, o sea, esas son cosas que dice, hablan es de uno y uno tiene que entender por qué está saliendo con gente así, de todas las personas con las que uno sale uno aprende, pero yo siento que cuando uno ve esas señales uno tiene que prestar atención y reaccionar, reaccionar. ¿Usted ha salido con muchachos tóxicos? Cuéntenos. Ay, mi amor, yo soy hincha, es que yo soy esa, yo soy la tóxica. Yo soy la, es que por eso le estaba preguntando, para ir por allá, porque yo no he podido rehabilitarme, mi amor. Venga, cuéntenme, ¿y eso dónde es? Porque yo he visto las películas, uno no sabe de eso, ¿no? Uno cree que eso es como en un coliseo y se encuentra con unas sillitas así, la mesa redonda, ¿cómo es eso? Las chiquitas, depende de la cantidad de gente, hay como en un acto cívico en un colegio que alguien se paraba al frente a hablar y los otros chiquitas a los lados atrás, ¿así? Así, entonces yo también me he parado y a hablar cuando he celebrado los aniversarios de mi papá, con mi hermanita, con mi mamá, hemos hablado, y eso es súper emocionante, es súper emocionante, es como, porque es que... Claro, que ni cula. Es muy difícil. Súper emocionante, ay no, que puede, te gola. Usted, usted, su papá es taxista y su mamá es secretaria, cosa que me parece regla, pero en este medio, en este medio de apariencias, donde todo el mundo quiere mostrar que tiene billete, que la alfombra roja, que el brillo, que el labial, que la tacol, que ajá, que no sé qué, usted nunca sintió como, como esto que muchos, esto es verdad, yo no le estoy diciendo mentira, muchos saben de sus papás. Pero yo he visto que usted no tanto, ¿o sí? No, no, a mí no, sí, yo siento que sí, algo a mí me ha dado como el piso para tomar decisiones, mudarme de Medellín a Bogotá, luego de Bogotá a Los Ángeles, ha sido como ver a estos dos seres humanos que lo único que hicieron fue sacarnos adelante a mi hermana y a mí, con las adversidades, con los problemas, con las cosas que pasan en una casa, pero me parece muy raro cuando la gente se avergüenza de eso, porque yo digo como, oye, es que es el pasado de uno, o sea, es lo que lo trajo uno a este mundo y mis papás desde el día cero que no tenían plata para mis clases de actuación, yo quería estudiar actuación, quería ir a teatro, y mis papás me decían, no tenemos plata, pero te llevamos, no tenemos plata, pero a ver, vemos qué hacer. Pero le hago la carrerita. Mi papá me hacía la carrerita para arriba, para abajo, para todos lados, yo vendía dulces en el colegio, entonces mi papá me compraba los dulces, las bolsas grandes, yo llevaba todos los dulces y los vendía en el colegio. Ay, mi amor. Eh, todavía me ven por ahí unos chiclecitos. Y esta banda es muy jodida, está así, va, estoy muy gaónico, aquí la atracaron, aquí, mejor dicho, usted perdió todo, aquí perdió su coroto, su cococho, o allá en Medellín. Cococho, coco, el cuando, sí, Medellín, gracias. Medellín, gracias. O sea, usted ya venía, ya venía, ya venía. Pero recién, pero recién, no, yo en Santa no he sido, yo en Santa no he sido, siento que me fui adaptando a la ciudad y yo amo Bogotá, o sea, amo, amo Bogotá, el clima no, no lo pude manejar, de todo no me acostumbré al clima a Bogotá nunca. Eso sí, eso sí, no, porque calentanita en todo caso. ¿Y aquí fue donde vendía ropita o eso era en Medellín? Yo vendía ropa en Medellín antes de ganarme el casting de la película, de Al final del espectro. Y pedí traslado a Bogotá, yo llegué a vender ropa a Unicentro, un mes. ¿Ah, sí? Y ya luego dije, no, ya. ¿Qué tallita busca? Mami, venga, siga por acá, siga, ¿qué tallita? En ese almacén era todo un poquito más decente, pero, ojo, que cuando llegaron unas clientas que me miraban el brazo y decían como, una camisetica para una sobrinita así flaquita, ay, no, pero no tan flaquita, así. Y uno con esa ropa de ella, así por todos lados, Paola Turbay, conocí a Paola Turbay cuando estaba de vendedora en el almacén. Y le pidió foto, ay, no sea así. No, yo la miraba y yo, oh, 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 Paola, y estaba con su hija, estaba con Sofía, pero ahorita que soy amiga de Paola, pues nos morimos de risa porque la vida cambia y da muchas vueltas, y yo digo, soy amiga de Paola Turbay, no lo pude. ¿Y qué le vendió? ¿Un cuco? No, es que como yo no la atendí, yo atendí a Catalina Gómez, a Catalina Gómez y la atendí en un diciembre. Y esto era la de día a día. Ah, ya. Y esto era, vea, una coja de ropa y yo feliz porque yo iba con la estrella, mejor dicho, mejor dicho. Usted es fan, ay, no, de fan. Yo soy fan, yo soy fan. Y entrar a este medio, mucha gente dice que esto es como medio oscuro, ¿no? Porque esto es mucha gente, llega y tiene suerte, o alguna pasa por algún reinado y calor, una novela, o alguna pasa por un reality y le dieron su trabajito. Pero cuando a una le toca estudiar, como usted, le toca guerriar, que mirar con los dulces, cómo paga la vaina, no sé qué, ta, ta, ta. O sea, nunca le ofrecieron como, venga, mamita, venga, como usted, venga, paisita, venga, paisita. Nunca, nunca, pero sí tuve, sí tuve, fue contacto con esas propuestas y esos comentarios de, ella, ¿por qué no se pone silicona? Ay, ella, ¿por qué como tan flaquita? Ella, porque los de vestuario. Sí, ella, pero ella como... Entonces, claro, cuando hice, por ejemplo, el personaje de Luisa en Amaro Limpia, que era voluptuosa y todo esto, yo decía como, es que yo no voy a ser ese personaje porque yo no soy sexy, yo no soy nada de esas cosas que quieren en ese personaje. Pero luego uno descubre que uno con maquillaje y con vestuario puede hacer todas esas cosas y más, y más, vea, mire, así diva Rebeca. Entonces, yo lo que siento es que yo, cuando me enfrenté con esas cosas, cuando tuve mi primera escena de cama, ojo, ahí llamé a mi papá, fue la primera persona que llamé porque yo estaba súper asustada, mi papá, mi mejor amigo, y yo lo llamé y le dije, oíste, estoy a punto de hacer esta escena, yo, el director me mostró la escena y me decía, es que estás así. Entonces, el otro me tenía que besar y yo decía, si es, porque yo no sé qué hacer. ¿Pero qué le haces? ¿Me tapas las tetitas? Me tapaban aquí, a uno le ponen las cajas así, como que, mejor dicho, lo tapan, pero eso es muy chistoso, pero los pantaloncillos de los hombres son color piel, entonces, es todo muy chistoso, todo muy chistoso. No, se ve como que se le fuera, pero no se ve nada. Sí, color piel, color piel, es muy raro. Y mi papá me tranquilizó y me dijo, es tu profesión, esto hace parte de tu trabajo, lo haces con respeto, la gente está cuidándote, tú sabes por qué estás ahí, tú sabes, y yo como, ah, bueno, ya, y ya me relajé. Porque es que, uf, esos primeros acercamientos a la televisión y a esas escenas, creo que sí fueron como algo ahí raro, porque siempre había el que decía, ay, pero es que cómo la vamos a poner voluptuosa, ay, pero es que ella es una mamá en la historia, ella cómo no va a tener, y yo, ah, pues, y nunca tuve problema con eso, la verdad, pero yo creo que si uno tiene inseguridades fuertes en eso, este medio sí te puede disparar todo eso muy fácilmente. Que ahora que las violan, que las tocan, que no sé qué, que el Me Too, y como a Colombia todo llega tarde, ya llego por allá, ya llego aquí, que el teatro, que el cine, no sé qué. ¿Usted qué piensa de todo esto? ¿Usted quién le cree? O esto es que están haciendo mucho show, ¿qué es esta vaina? Yo creo que hablando de preguntas hartas, y ojalá esta gente que está conectada siga escuchando lo que estamos hablando aquí, yo creo que es el momento de hablar de todo esto. Yo creo que nos habíamos demorado mucho, yo creo que desde el momento en el que a mí inclusive me hicieron esos comentarios con mi físico, yo también he debido frentear a esta gente y decirle, oye, es que no tiene nada que ver con eso, yo soy esto, y estamos acá trabajando juntos, entonces no siento por qué me hagas esos comentarios. Claro. Yo también como otras actrices he visto directores que le pasan la manito a la extra por la espalda, que le hablan aquí, que le hablan allá. ¿Y usted qué ha hecho? Pues sabío qué hacer, me quedo paralizada, me quedo paralizada. Y eso, y por eso, es que hay que hablar. Claro, yo también he sido cómplice. ¿Verdad? Todas hemos sido cómplices, todos en esta industria hemos sido cómplices, porque es que es muy berraco cuando uno no tiene esta cultura de denunciar, de hablar, de decir por miedo. Y no pasa nada. Entonces, qué rico que ahora pase algo, qué rico que ahora las personas que han sido violentadas, que han sido abusadas, salgan a hablar, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. La Promesa, La Vendidora de Rosa, La Metástasis, Golpe de Suerte, que es una película, La Semilla de Silencio, A Mano Limpia, La Madre Laura, película en Panamá, ¿qué hizo? ¡Ay, corta, tanta mierda que ha hecho! Yo no sé a qué horas, no sé a qué horas ha pasado tanto tiempo con tanta cosa. Usted ha hecho mucha cosa. Sí. Y usted se ha mantenido lejos de los escándalos. Uno no le conoce que la Yulia y que los biopolímeros, que la Yulia y que las tetas, ya lo hubiera que se me hecho nada, nada, lejos de los escándalos. Nada duro, sí, sí. Sí. No. ¿Cómo ha logrado esos castings? ¿Cómo, o sea, con esa versatilidad? ¿Usted qué ha hecho? ¿Cuál es el secreto? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero tome notas, ¿es aquí alguien haciendo mentira? Aquí estoy. No, ¿sabes qué creo yo, Diva? Que ha sido una cosa como de... Malcriado es todo. Malcriado es todo. Como me gusta esa película. Un saludo para Felipe Martínez, si no se está viendo. Que la están reviviendo en Caracol ahorita con todo esto de la cuarentena, la acaba, en un boca, y ya estoy cansada. Yo cosa así, yo feliz, y yo feliz, dichosa. No, ¿sabes qué ha pasado? Que yo he tenido en mente una cosa como de no encasillarme, de no dejarme encasillar, como de siempre luchar por personajes que sean diferentes. He tenido a la mejor manager del mundo, María Clara López, durante 13 años ha sido mi manager. Y siento que ella conmigo ha librado esa batalla de luchar por cosas diferentes, hacer comedia, hacer drama, hacer teatro, cine, televisión. Y yo también me he puesto la tarea de que de verdad... Ay, mire, Singular, ahí está. Ay, este... Usted está aquí, está desempolvando todo. Mire toda esta cosa que usted ha hecho. Este fue un corto que hicimos con los hermanos Orozco, con los que hice mi primera película Al final del espectro. Entonces, también sabes que creo que uno va manteniendo relaciones y esa vaina hace que un trabajo de pronto traiga otro. El buen trabajo. Sí, yo siempre lo que también he dicho desde que empecé en esta profesión y empecé a entender que era muy público todo, fue pensar que yo quiero que la gente hable por lo que yo hago como actriz y no por lo que soy como persona en la calle. Usted, pues, usted quería, como usted habla inglés, estudia inglés, dijo, no, pues yo me voy por allá por aquí en Colombia, esto como que iba de decadencia y se fue para Los Ángeles y Hollywood, por allá. Gorda, ¿cómo le va comiendo lo que dejan los desechos de los otros por allá? La buena noticia es que no todos son desechos, porque hay cosas de primera mano que se hablen así. Ah, usted ve a Natalia en Terminator y usted sabe que eso no fue un desecho, es una cosita que llega y le llega así a la vida. ¿Sí o qué? No, obvio. Pero, sí es cierto que yo me venía preparando desde hace muchos años estudiando inglés porque siempre había querido como trabajar por fuera, poder trabajar en otro idioma, siempre me han encantado las series gringas, las triplas gringas, toda esta cosa en inglés y todo esto y me empecé a ahorrar, me empecé a organizar. ¿Cuánto ahorro? Ahorré durante casi, uf, como dos, como tres años, pero yo antes de eso había ahorrado para poderle comprar una casa a mis papás en Colombia. Ay, les compro casita. Y entonces ya no nos sacan de la casa. Ay, ya no pagas de endo. Pensé en irme a vivir a Barcelona, pensé en irme a vivir a Nueva York y yo no sabía como muy bien, yo no conocía a Los Ángeles, pero yo dije, eso ya hay cine, es la televisión. Yo no sabía dónde quedaba Los Ángeles en el mapa. O sea, yo más o menos dije, ya así, de montañerita llega a Los Ángeles y llegó, así, llegó. Y aquí a la casa Stephanie Cayo. Ay, ojo, 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 la rimada. La rimada. De los mostradores de hashtag la rimada. Hashtag la rimada. Llegó para quedarse. Ay, yo viví con Stephanie seis meses, luego estuve en la casa de Angie Cepeda, porque Angie Cepeda es una serie a Colombia, entonces le renté a IT. ¿Por qué? Pero yo con Stephanie. No, porque Stephanie ya estaba como con una pareja. Esteban y estaba con su esposo y yo ya estoy. Dele, dele. No, y yo, ay, no, estos van a darle que darle, yo me voy. Entonces yo antes de que le dieran que dieran, me fui. Claro. Juan Pablo Espinosa y yo vivimos ahí juntos, tres meses y hubo juntos. El muchacho este diverso, me encanta. Que le mandó muchos saludos y besos, me dijo, me diera los besos. Él quiere conmigo, él me quiere hacer. Yo, yo sé, yo sé, y vivimos ahí un tiempo. Luego viví donde Nanji se pega. Eso aquí en Los Ángeles, uno renta el carro de este, renta el carro del otro, nada, nada, luego usted compra su carrito, lo sigo pagando y ya ahorita, luego me mudé a un apartamento sola y ya lo veo. ¿Y qué tiene en el apartamentico? ¿Su piecita, el bañito? La piecita, el bañito, las comodidades básicas y me casé hace dos años. Esto le iba a preguntar. Usted entonces se fue para Ringolandia y allá se encontró el macho, pero resultó que era paisa. Usted se va, se va para allá. A mí todo el mundo me decía, pero te vas a conseguir un novio, pero como de otro lado, como gringo, como para que practiques inglés, alguna cosa. así para que mejore la raza. No, cuidado que con Sebastián, esa raza va bien. Está rico. Está bien, esa raza, usted vaya a mi Instagram, vaya a mí. Ay, lo va, chimo. Usted va a Dios, chimo, sí. Le da like a los maridos y se los quita. Ah, sí. Lo conocí al otro día de haberme venido a vivir acá en esta ciudad. Era para usted, gola. Pero yo en ese momento yo no estaba buscando nada, yo tenía otra pareja, yo estaba en otro rollo. ¿Y te pasé el perro qué? A mí me gustó. No, no, yo ahí lo vi y ya. ¿Pero en la calle? En la calle, porque tenemos amigos en común, falta decir ese pedacito, tenemos amigos en común. Pero nada, o sea, yo nada, yo de verdad, yo luego de terminar mi relación anterior, yo dije, yo me voy a liberar, me voy a liberar, no me liberé. O sea, usted quería ir a putear para allá a Gringolanda. Yo dije, ahí exploremos, exploremos alguna cosa, no pasó, no pasó la explorada. mi amor. Pero Sebastián fue muy inteligente porque una amiga mía me dijo, oye, ay, pero ¿por qué no te buscas a alguien como con quien puedas practicar inglés? Así sea un imbécil, me dijo. Y yo, ay, pero de verdad, estos consejos de la gente. ¿Qué tal? Y Sebastián me dijo, pero pues, hablemos en inglés, tú y yo. Y desde eso, los dos hablamos, hablamos mucho en inglés. Él lleva mucho tiempo acá, habla muy bien inglés. Pero así como, como mi amor está, como mi amor está. Te sorprenderías, diva. Amigos, empezamos amigos y nos volvimos amigos, amigos. Yo creo que yo nunca había sido amiga de un novio. O sea, siempre era como nos conocíamos, uno se cuadra y ya la historia. Y chao, exactamente. Pero con Sebastián fuimos amigos un rato largo. Y bueno, ahí ya empezó el proceso y ya llevamos dos años casados. Sebastián es de Medellín, pero ¿el qué está haciendo por allá? O sea, Sebastián es músico y compositor. Él hace música para películas y televisión. Es La La Land. ¿Usted se vio La La Land? ¿Usted para qué se consiguió un artista? Pero ya, mi amor, eso no da. Eso no mueve la cuenta. ¿Usted está ya indocumentada o ya le dieron papelito? Soy residente ahorita, soy residente. Entonces estoy como con ese señor presidente de acá, él no se puede meter conmigo, yo no me voy a meter con él. Nada, nunca le han dicho para su... Él la llame por acá. Gorda, y así para ponerme otra vez harta, nunca le han dicho go home para su pueblo, para Colombia. Y le han hecho chistes feos, ¿no? Mira, aquí una vez me hicieron un chiste que fue muy feo. Cuando entré a estudiar aquí teatro, yo llevaba dos meses acá y nos estábamos presentando todos y yo dije, eran puros peladitos, yo era como la mayor de esa clase y uno, uno de esos peladitos nos tendría 20 años por ahí y yo dije, no, yo soy de Colombia, no sé qué, y dijo como, ah, Pablo Escobar. Ah, ok, ojo, aquí en el comentario feo, me dice, ¿cuántos pases te metiste antes de llegar a la clase? Y yo, ¿cómo? Yo me voy parando ahí como una fiera y ya sí, mijo. ¿Qué qué? ¿Qué qué, ñampiro? Me dejé con el tacón, pero mirá que me dio una ira que yo decía, no puede ser, o sea, de verdad, ese comentario me pareció feo, entonces yo sé que eso está, yo sé que eso hace parte de ese mito popular que tiene nuestro, pero sé que cada vez lo están cambiando más, entonces yo sé que con eso no me he vuelto a encontrar, pero imagínate que cuando se me venció la visa de artista, yo me mudé aquí con visa de artista, cuando se me venció esa visa, me había ganado un proyecto que yo soñaba con hacer y el proyecto se hacía al otro día de que se vencía mi visa y no lo pude hacer. Ay, usted se ensalada. Yo lloré, mis ojos, lloré. ¿Cuál era el proyecto? Era un cortometraje con HBO. Hablando de Pablo Escobar, ¿cómo es la vida? Sí. Hágame el favor. Le tocó actuar en Robin Escobar, pero ahí sí dijo, hágale corto, yo actúo en esa producción porque le tocó con la Penélope, la Javier Bardem y ya, ay, no me diga que usted hizo los dos otra vez como Paola Turbaia, ya como fan. ¿No va a ser el oso? Con la Penélope y con el Javier. Yo siempre hago el oso. Ay, no, payasa. Yo siempre hago el oso. Yo traté de disimular, yo creo que yo disimulé porque cuando conocí a Javier Bardem, yo estaba súper nerviosa, súper emocionada. Yo mandé esa audición desde acá de Los Ángeles pensando que, obvio no. Que no iba a quedar. Eso, obvio no. O sea, Javier, pero obvio no. Segundo casting ya fue en Bogotá y lo que recuerdo fue, no fue con Javier, yo conocí al director y quedé fascinada con este director. Claro. Pero luego cuando ya quedé en el proyecto, yo temblaba, me dio hipotiroidismo, las tiroides así, que así, bueno, todo. Pero la emoción más grande del mundo y yo cuando llego a conocer a Javier, él estaba vestido absolutamente de Pablo y yo quedé fue como así, como actúa natural, actúa natural, actúa natural, actúa natural, actúa natural, actúa natural, que no se te note. El más adorado del mundo, el más divino del mundo. Cuando conocí a Penélope que él nos presentó en el set, ya grabando la película, ya haciéndola. Así como, y yo, hola, y él nos dice, porque claro, ella se de Virginia Vallejo, entonces éramos los dos amores de Pablo Escobar, entonces nos presentan como, mi amor, te presento a mi amor, mi amor, te presento a mi amor. Y yo, hola, la abrazo, ella está con un paraguas y yo la abrazo, y yo hola, me volteo, y yo así, lloré muchas veces entre que me contaron que me lo había ganado, confirmé que me lo había ganado, el día que conocí a Javier, cuando conocí, uff, o sea, sí, todo, todas esas cosas, todo, porque además, cuando yo hice la audición, me dijeron, te vamos a confirmar en tres días, y yo listo, en tres días, yo estaba en Bogotá, cuatro días, cinco días, una semana, dos semanas, quince días, dieciséis días, por allá, después de las dos semanas, fue que me llamó mi manager y me contó, como, vas a llegar a Hollywood de mi mano, y yo lloraba, y lloraba, y me dice, estaba con mis amigas, estaba con Alejandra Lara, con Juanita, con Nicole Santa María, y todas así, llorando, llorando. ¿Qué tan bueno ganaba en esas películas de Hollywood? ¿Usted se gana bueno? ¿Mejor que aquí o qué? Cuénteme a ver. Creo que subió un poquito como lo que estaba ganando, creo que sí. Pero no tan grande. Pero el, pero, pero, vamos que vamos, vamos por más. Imagínese usted, ya, bueno, ya hizo Hollywood, tantas novelas que ha hecho, entonces uno dirá, pero ¿por qué la otra que está empezando o tiene tantos más seguidores o la quiere más? ¿No le pasa? Yo creo que me ha pasado con cosas como, cuando yo, yo estoy así como insegura conmigo misma, cuando sé que, cuando uno está como desubicadito, como que uno tiene un día difícil, uno ve esas cosas y uno se confronta y dice, ay, esta persona está haciendo esto, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo qué hice? Y es como, no, no, aquí cada quien tiene su camino aparte y me lo tengo que recordar, cada quien sigue para adelante, de verdad, y es, es más un tema con uno mismo, porque lo que uno ve en los otros que le raya, son cosas que están dentro de uno. Y usted se casó con su marido y nadie supo. Usted se casó sola. Eso también fue loco. Usted me, por ahí, sí, que le tomaban las, como un indigente, le tomó las fotos, todas a mí. Hay un indigente, más o menos, no un indigente, pero casi. Pero, pero, ¿era que no había platica o qué, mi amor? ¿Por qué esa boda como tan bonita? Porque es que la queremos hacer en Medellín, queremos hacer una festecita en Medellín, o sea, no nos hemos casado socialmente. Yo te aviso de cualquier cosa. Cuidado. Él me propuso, no, él me propuso y a los seis días nos casamos. Eso fue como que ya este man es, ya, listo. Porque yo le dije, si me propones, yo no me quiero quedar seis meses preparando una boda. Yo no quiero preparar. A mí eso, luego me bajo del bus y me arrepiento y que, ay, no, no, me da mucha presión. Y ha sido lo máximo. La verdad, yo siento, yo nunca me imaginé casada. Entonces, ha sido lo máximo. La verdad. ¿Pero qué es lo que tiene ese macho? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo la enamoró? Que yo creo que yo nunca había conocido un man que no tuviera miedo de hablar de sus emociones, que fuera vulnerable, que quisiera hablar de vaina, que quisiera, no, pero es un man como que quiere hablar de las cosas, como que, como que algo pasaba y uno dice, ¿qué te pasa? No, nada. Y él es como, no, 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 es un palacio, pero entonces, ¿cómo nace esta niña, la muñe? Pues yo sé que más o menos es porque usted se quería burlar de todo esto que pensamos de Hollywood y toda esta cosa, pero esta cosa, ¿cómo fue que le fue creciendo hasta el punto de que esa señora hoy la gente la ama? Esa señora tiene muchos seguidores, esa señora, si escucha esta entrevista, no sé qué va a pagar la visa. No, ella va a decir como, ay, pero ¿por qué habla tanto de mí? Porque a ella no le gusta que yo hable de ella, pero ha sido increíble, o sea, ya la muñe tiene tres años, que nació aquí en Los Ángeles, por favor, vayan a ver arroba de Real Mune, me cuentan que cómo les va, porque esto empezó como un ejercicio mío con Juan Pablo Espinosa, nos mandábamos mensajitos y la muñe, yo le mandaba a ta, que estoy doblando ropa, que estoy haciendo no sé qué, con este acento de la muñe y de repente Sebastián y Felipe Martínez que estaba de viaje aquí en Los Ángeles me dijeron como, abre una cuenta en Instagram a ver qué y yo, nadie se va a reír de eso, ay, súbela, súbela, pues aquí seguimos con canal de YouTube, con esto, con sorpresas que vienen muy pronto, con marca registrada, con todo, todo. Ay, qué imparable. Secreción, entonces ha sido muy chévere, ha sido muy chévere. ¿Qué tal si vemos a la muñeca mañana? ¿Le parece? A ver, que la gente nos avise, que la gente tiene un minuto para que digan. Un bonus track, y yo mañana entrevisto a la muñeca, a ver cómo me va a poner esa vergaja, a ver cómo es que es, porque ya sí está. Eso va a ser candela. Y a usted con estos muchachos de la comunidad LGBT, ¿qué tal estos desvergonzados? Amor de mis amores, amor de mis amores. Fui al primer desfile de Orgullo Gay, fui el año pasado. ¿Y cómo le quedó con eso? Increíble, o sea, yo creo que yo pocas veces he sido tan feliz en mi vida. Ojo que fui con la muñeca, para el primer capítulo de YouTube de su canal, que yo con el tutú, bueno, toda esta cosa de la muñeca, pero yo lo que veía era una felicidad, una celebración, una libertad, una cosa que yo decía, ¿cómo llevo perdiéndome esto? Yo nunca fui en Bogotá a esos desfiles. ¿Por qué? Y yo veía a estas personas, no sé, porque me ocupaba, porque yo, no sé, porque casi todos mis amigos, hombres, son gays. Y tengo amigas que también son lesbianas, no todos, mira que en los scouts yo creo que solamente había uno por ahí, ¿cómo era que se llamaba? Bueno, luego hablamos de eso, pero mira que de mis amigos, casi todos actores, o que trabajen en la industria, casi todos son gays, tengo amigas lesbianas también, pero yo lo que siento es que eso es una de las cosas que más me emociona de estas redes sociales, que podamos compartir esto, hablar de esto, Juan Sebastián Valencia, tuve una charla la semana pasada hablando de todo esto y fue increíble. Ay, los amo. o sea, de verdad es como que me hacen muy feliz, me hacen muy feliz que esta comunidad estén diciendo. que es como Tania. ¿No? Esos manes, bien, con todos esos temas, sí, porque también ha sido como, son relajados y adoran a mis amigos, tenemos muchos amigos cercanos que son gays también, ellos han podido ver que el amor es amor. En Estados Unidos, ahí preguntaron, ¿Trump o Biden se llama el otro candidato? Y yo soy bruta. Biden, si es señor, no, pues, cualquiera, o sea, que no sea Trump, nunca había querido hablar de política hasta que con todo esto que está pasando en el mundo me ha tocado aprender porque entonces, ¿cuál es la información? De Colombia medio sé, no estoy muy enterada tampoco, creo que necesito investigar mucho más y por las cosas que sé también me indigno, también me da rabia, también me frustro, pero como todo, ese gobierno está allá porque nosotros también hemos permitido que esté allá. entonces nos toca hacer cambios ahí, ¿viste? Una libra de azúcar, una libra de sal, concejal. ¿Cómo la pasó? No, pasé feliz, estaba nerviosa, le dije a Juan Pablo Espinosa, a Juan Pablo, algún tip, algún secreto, y me dijo, la vas a pasar increíble, y yo, listo, está feliz, gracias, gracias. ¿Por qué se estresa? No. Sabes que a mí, a mí las entrevistas me parecen súper emocionantes, pero yo creo que lo más bacano de compartir con la gente es que es como el teatro, que uno sabe que la obra va a ser chévere y todo, pero uno le da su, uno se tiene como cosita y así, así, pero fui feliz. Gracias, 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 gracias. A todos los que nos acompañaron, gracias. Aquí la recibo por si la devuelven de portada. Hágale, hágale, ay no, cancelado, cálcelado. Chau, bebés. Bye bye. Chau.